Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos al exterior del centro de salud Alberto Barton ubicado en el Girón Lazareto muy cerca eh al cruce pues con el Girón Venezuela y eh eh con el Girón Cepita en este punto al bordear las siete de la noche cuatro sujetos asaltaron este centro de salud llevándose entre diferentes cosas eh artículos médicos CPUs y balones de oxígeno cuatro sujetos llegaron en un en una unidad móvil con armas de fuego de esta manera amenazando a los vigilantes al personal de seguridad que se encontraba dentro de este centro de salud que por cierto el día de hoy no operó por ser día domingo para todas las personas que recién se conectan pues avisarles eh vamos a avisar al personal de al personal de seguridad que se encuentra dentro ya puede cerrar la puerta caballero no lo estoy enfocando por si acaso no lo estoy enfocando por si acaso cierra la puerta normal bien estamos en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de prensa chalaca pues mencionarles que eh este centro de salud ubicado en el Girón Lazareto para que se den una idea pues en el cruce con el Girón Venezuela aproximadamente tres horas cuatro sujetos eh con armas de fuego amenazaron a los vigilantes ingresando por la puerta principal y bajo amenaza con eh pistolas y revólvers robaron CPUs balones de oxígeno de oxígeno de oxígeno y algunos otros artículos médicos eh la información que manejamos pues dentro de este centro de salud no habían vacunas de igual manera tampoco estos ladrones se llegaron lo que serían pruebas eh pruebas COVID que eh se sabe también que en este centro de salud son utilizadas pues eh no podemos ingresar a este centro de salud eh ya que es una eh entidad en estos momentos es parte de la escena del crimen y la policía nacional ya llegó hace unos momentos eh solamente eh atinó a ver el interior a ver cómo había quedado y se pasó a retirar y el día de mañana van a venir a hacer las diligencias correspondientes bien eh por obvias razones también el personal de seguridad no quiere salir ante cámaras porque está bajo amenaza de muerte según lo que él nos ha podido comentar ya que estos ladrones eh lo amenazaron pues con armas de fuego si es que este personaje pues si es que esta persona hablaba para todas las personas pues que recién se conectan que nos comentan en donde nos encontramos pues estamos al exterior del centro de salud Alberto Barton ubicado en la segunda cuadra en la tercera cuadra del girón lazareto en el cercado del callao precisamente pues en el cruce con el girón venezuela al bordear hace aproximadamente tres horas pues eh cuatro sujetos vinieron en un automóvil ingresaron a la fuerza a este centro de salud amenazando con pistolas a ambos vigilantes a ambos eh ambos personales de seguridad que se encontraban dentro y bajo amenaza de muerte robaron cpus con información con información de los pacientes que vienen a atenderse precisamente a este centro de salud y balones de oxígeno además de otros artículos médicos esta es la información pues que estamos manejando hasta este momento eh en este punto pues lo que hemos podido eh preguntar no eh se cuentan con cámaras de seguridad por lo menos operativas y que se puedan ver a simple vista hemos preguntado y al parecer no hay cámaras de seguridad en este punto este es el panorama que se está viviendo en este domingo en el que este centro de salud pues eh no atendió a los pacientes por ser eh pues día no laborable y de igual manera en este centro de salud muy conocido por todos los vecinos chalacos pues por de alguna u otra manera sacar pruebas rápidas cuando eh algún centro laboral pues te pide sacar tus pruebas eh de covid pues la mayoría de chalacos venía hasta este centro de salud bien nuevamente repetimos la información nuevamente pues vamos a eh a repetir nuestra ubicación nos encontramos en el girón lazareto en el cruce con el girón venezuela y con el girón cepita vemos en imágenes pues este es el panorama que se está viviendo hace aproximadamente tres horas cuatro sujetos según lo que nos comentan eh las propias personas que se encontraban dentro de este centro de salud llegaron en un automóvil y con pistola en mano bajo amenaza de muerte robaron cpus artículos médicos que se utilizan para todos los vecinos que vienen a atenderse a este conocido centro de salud y cpus con información muy valiosa para todos los pacientes al bordear pues las dos horas que se encontraban dentro de este de esta instalación los eh fascinerosos estos delincuentes salieron por la puerta principal y de la misma manera en la que llegaron en un automóvil con todas las cosas robadas procedieron a retirarse del mismo pues a vista y paciencia de todos los vecinos que se encontraban aquí los eh el personal pues de seguridad no podía hacer ni siquiera alguna llamada de emergencia porque se encontraban bajo amenaza de muerte ese esto es según lo que nos comenta lo que nos comentan las mismas personas pues que vivieron en carne y hueso este lamentable atentado en este conocido centro de salud lamentablemente un nuevo caso de delincuencia apaña el nuestro querido puerto chalaco esta vez en un centro de salud que muchas veces ha sacado de apuros a varios vecinos de la zona bien nosotros pues vamos a trasladarnos a otro a todos nuestros seguidores que compartan esta transmisión para que más personas puedan enterarse de lo que acaba de suceder en nuestro primer puerto en el centro de salud Alberto Barton ubicado pues muy cerca al cruce con el Girón Venezuela en medio pues nuestra transmisión acaba de llegar un una furgoneta pues de del personal de los serenazgos de la región callado pues para resguardar también la zona y para poner a buen recaudo al personal de seguridad que según lo que ellos nos comentan se encuentran bajo amenaza de muerte hasta este momento bien según pues lo que nos comentan las personas pues que se encontraban aquí es que entre los artículos robados pues se encontraban balones de oxígeno CP bus con información valiosa con datos administrativos sobre todo de los pacientes historias médicas y algunas medicinas artículos médicos también que se encontraban dentro de este centro de salud felizmente pues aquí no habían vacunas no no era un local de vacunación tampoco se guardaban vacunas y estos delincuentes tampoco atinaron a llevarse las pruebas de COVID que se hacen precisamente en este lugar vemos que ya se encuentra personal de seguridad ciudadana resguardando esta zona por si estos delincuentes vuelven a venir ya se encuentra personal de la seguridad ciudadana y nuevamente exhortar a las autoridades a que puedan hacer un trabajo exhaustivo e investigar lo que ha sucedido en este se han perdido pues historias médicas datos administrativos datos de los diferentes pacientes que vienen a atenderse en este conocido centro de salud compartan esta transmisión y no se olviden que somos la fuerza informativa más grande de todo el callao transmitió para todos ustedes desde el girón lazareto cruce con el girón venezuela en donde hace unos momentos hace algunas horas atentaron pues contra este centro de salud raúl avalos para prensa chalaca tv los delincuentes no perdonan ni siquiera los centros médicos en donde muchas veces se han salvado la vida de muchas personas unirse en el alfano unirse en el alfano que no tendrán